Buenas tardes, es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en el seminario permanente de la maestría en paisajes artificiales y el departamento de estética de la Universidad Javeriana en la Facultad de Arquitectura y Diseño. En la ocasión de hoy tendremos un tema que tiene bastante interés y es el de los paisajes sonoros que en algunas ocasiones hemos ya abordado desde distintas perspectivas en relación con la ciudad, en relación con los paisajes informales y con los temas de ciencia y tecnología. Este seminario, como ya hemos venido explicando, permite construir el concepto de paisajes artificiales sobre el cual hemos realizado un conjunto de proyectos de investigación de libros y de publicaciones en distintas revistas acerca de qué significa que los bordes entre lo natural y lo artificial se hayan desdibujado, dando una situación de red de interconexión muy profunda entre lo humano y lo poshumano, donde distintas condiciones como los paisajes informales, los paisajes sonoros, los paisajes de información, son verdaderos ejemplos de estos lugares difusos donde no hay fronteras ya entre lo natural y la tecnología, la ciencia, las intervenciones desde la robótica y desde distintos elementos que conforman todo ese aparato de sensorio ampliado dentro del cual estamos teniendo posibilidades los humanos y los no humanos de percibir cosas que antes no percibíamos. Bien, eso en el sentido de nuestro seminario tiene especial relevancia por cuanto hemos construido con este concepto una nueva maestría que se titula de esa manera paisajes artificiales. Dentro de esos paisajes artificiales estaríamos examinando cómo se dan esas relaciones de ciencia, tecnología, autoorganización social y co-creación para la conformación humana y no humana de distintos paisajes y conjuntos de vida que hacen posible a nuevas condiciones contemporáneas para establecer relaciones entre todos los que habitamos este planeta e incluso por fuera de él. Bien, en el día de hoy entonces para este tema de paisajes sonoros nos acompaña el profesor Jaime Rojas. Él se encuentra en este momento en Curitiba, Brasil. Allí está realizando y terminando un doctorado en música con énfasis en creación sonora en la Universidad Federal del Paraná. Es artista, docente e investigador en temas de sonido, geopolítica, identidad y ambiente. Sus obras han sido expuestas en distintos lugares como en la Galería de Apazón y en el Festival Trans Revelation en la Ciudad de Nueva York. También en residencia artística en el Man Mori en Amazonas, en el Festival de la Universidad Nacional de Sede de Bogotá y en otras exposiciones como en la Universidad de los Andes. También es investigador del grupo Núcleo de Música Nueva donde ha sido también docente y en particular ha sido profesor de nuestro departamento de estética de la Universidad Javeriana, entre otros lugares. La conferencia del día de hoy tiene que ver con algo bastante interesante y de gran sensibilidad que es cómo escuchar, cómo percibir al río. En este caso el río Iguazú donde el artista ha creado un mapa sonoro y nos va a comentar a partir de ello cómo construyó ese mapa y cómo es ese proceso de creación y entonces la escucha tiene un poder bastante importante que genera posibilidades que hacen emerger un paisaje, un paisaje de música, un paisaje de sonidos, en últimas claramente también un paisaje de información. Entonces, muchas gracias a Jaime, bienvenidos a todos. Les comento que las preguntas serán respondidas al final y las pueden anotar en el chat de preguntas y respuestas y serán leídas y moderadas al final por el profesor Raúl Niño Bernal, quien también nos acompaña, es el director del Departamento de Estética y también nos acompaña el profesor Jaime Hernández García del Departamento de Estética y Nathalie Doncel, quien hace toda la producción de este evento. Muchas gracias a todos y Jaime, adelante por favor. Muchas gracias, Liliana, por esa presentación. Se ve supremamente interesante en todo lo que está pasando relacionado a la maestría y, bueno, para mí es muy, muy grato y me trae una gran alegría compartir esta investigación con ustedes en el Departamento de Estética que, pues, siento un gran cariño, un gran aprecio y un gran agradecimiento porque ahí fue donde se me abrieron las puertas a mi carrera como investigador y como docente. Entonces, es siempre, bueno, volver. Ya como habló Liliana, entonces, este proyecto es parte de mi tesis de doctorado y simplemente hacer hacer énfasis en esta imagen que es muy poderosa porque contiene todos los, no todos, pero los mayores así visiblemente desde esa perspectiva ríos de América del Sur y como vemos están, muchos están conectados y no existen esos límites, esas fronteras, ese concepto de estado-nación. Al, 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 ante la, al olear de los, de los ríos, es así un espacio sin, sin divisiones. Ya como para seguir a la siguiente diapositiva, quiero decir que esta investigación es apoyada por la, la Comisión de Aperfeccionamiento para el, para el ensino superior de CAPES, de, que, que me está, digamos que le dan una, una beca. Y, pues, este doctorado, mi orientador es Felipe Ribeiro y es parte del programa de posgraduación en música con énfasis en composición de la Universidad Federal de Paraná con sede en Curitiba. Entonces, vamos a hablar de, de, de esta investigación del mapa sonoro del río Iguazú, pero primero para, digamos, para entenderla mejor, para, para hablar un poco de la génesis de, de este proyecto. Quiero hablar de, de, pues, este término de, 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 en investigación que es, que es muy, yo, 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 yo encuentro muy, digamos que muy fascinante. Es, 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 es que para, para avanzar en, 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 en investigación muchas veces uno se para sobre hombros de gigantes y, y pues realmente esta es, esta es una gigante que, que tuve, digamos que la, la, la alegría de conocer en, durante mi maestría y, 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 y ella, pues, ha estado trabajando estos temas por, por, por muchos años y, y, y realmente quiero compartir primeramente como, como varias de, varias, varios de sus pensamientos y de sus obras para, para entender, digamos, lo que estoy haciendo. Entonces, esto, este evento sucedió en, en abril de este año en Inglaterra, fue online, y, 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 y el título es muy indiciente, ¿no?, porque estamos hablando de, 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 como esa fuerza de, de los elementos, ¿no?, de los materiales. Y fue un evento dedicado a ella, fue, fue supremamente fértil donde se, digamos que yo, yo, yo no alcancé a participar porque justo en ese momento estaba en la evaluación de mitad de doctorado, ¿no? Entonces, pero se trataron temas relacionados, digamos, como al medio ambiente, a las ecologías, específicamente los ríos, la colaboración y el cuidado, la voz y la intimidad con, digamos, paneles, talleres, conciertos. Entonces, fue supremamente interesante ese evento y pues la ventaja online de no tener que viajar allá, pero también la acogida, ¿no? Y esto ya es como un poco celebrando ya toda esa trayectoria de Aníbal Leopold que empezó. Pero ella, pues en estas fotos mucho más joven, ¿no? Ella es de Nueva Zelanda, pero se fue tempranamente a estudiar a Alemania y después en Inglaterra. Y esta primera obra, Piano Transplants, habla de, ella estaba cerca, viviendo cerca, llamemos como, lo que se entiende como un botadero de pianos. Un sitio donde la gente dejaba los pianos que no servían. Entonces, ella, digamos que con espacio en su jardín los recogía y los dejaba en el jardín ya como integrarse con la naturaleza. Perdón, Jaime, te interrumpo. ¿Tú podrías colocar la presentación en pantalla completa y avanzar en la diapositiva? Está en pantalla completa. No la vemos así. Ah, la están viendo en… Ok. Sí, y estamos todavía en la primera diapositiva. Ah, ok. Bueno, entonces, hagamos lo siguiente. Voy a parar de compartir y probablemente como puse presentación se abrió una nueva ventana. A ver, vamos a volver a compartir. Ok, listo. A ver, creo que ahora sí. Sí, ahora ya la vemos. Bueno. Listo, entonces, este evento era el que estaba hablando. El de… Ella es a Nealocut en la actualidad, 2022, y este fue el evento que fue en Londres. Dedicado a ella, tres días celebrando su obra y debatiendo sus ideas. Y ya este es lo que estaba hablando de los pianos, el trabajo de piano transplants. Entonces, después de este comenzó a trabajar con vidrio, ¿no? Entonces, esto del, digamos, como compositor a lidiar con un material tan particular como el vidrio, hizo que crearon unas obras supremamente usadas, revolucionarias, y ella, digamos que hace como un paralelismo con lo que estaba sucediendo en ese momento en cuanto a la música, la computación musical y todo este debate académico de ese entonces que era muy fuerte, 1970, 80, y como ella haciendo como esa comparación, y eso lo hizo ahora en el seminario de Londres, como diciendo yo no aprendí todos estos procesos computacionales avanzados y complejos tecnológicos, pero llegué a un resultado similar manipulando el vidrio. Entonces, ya vemos como esa misma idea con los pianos, ¿no? Experimentar, manipular, lo hace con el vidrio. Y después, y este tipo de actitudes, llamemos como entrar en estos ámbitos académicos musicales tecnológicos con sonidos de la naturaleza, también le sucedió a otra compositora de Brasil, que ella es Janet Elie Haulie, que grabó en el Amazonas unos sapos y en un evento en Suiza, con un público totalmente, llamemos musical tecnológico, los reprodujo. Y estas personas, de alguna manera, nunca habían escuchado sapos del Amazonas y comenzaron a especular de cómo había hecho este sonido a través de la síntesis, a través de la computación, y pues ella al final como que reveló que eran simplemente unas grabaciones de unos sapos. Entonces, es como para tener una idea de las nociones de la escucha en diferentes lugares y con, digamos, diferentes entrenamientos y todo este debate con la tecnología. Y ya, pues, comenzó a hacer los mapas sonoros. Esta foto acá es del último, del río House Atonic, que es un pequeño río en Rhode Island, de cerca donde ella vive, pero, digamos que este lo hizo en 2015, y acá es importante destacar que lo último, digamos que ya venía, venía como ya con esa curiosidad sobre los ríos hacía mucho tiempo, ¿no? Entonces, décadas 70, 1970 y 80, creó una red de intercambio de visiones de ríos usando el casete y el servicio postal, y con eso hacen, digamos que hacen los conciertos. Esto antes de llegar al mapa, ¿no? Que, además del mapa, el río House Atonic hizo el del río Hudson en 1982 y el del río Danubio en 2008. Vamos avanzando. Entonces, acá un poco ya como sus ideas sobre cómo graba, cómo edita. Digamos que ya, obviamente, río Hudson, uno diría, no, grabemos la ciudad de Nueva York, que es donde desemboca, evita las grandes ciudades. Lo mismo en el Danubio, no, no, grabó Viena ni otras grandes ciudades. Y el proceso es simplemente como grabar y georreferenciar, colocar como el lugar en el mapa y con una hora, con una fecha y con una duración. Ella creció, digamos que en Nueva Zelanda, conviviendo con ríos y ríos fuertes que tenía que aprender cómo a pasar. Y después John Mitchell, el escritor John Mitchell, en 1960, digamos que investiga sobre cómo en Perú hacían, llevaban a la gente con problemas mentales a los ríos para, como método terapéutico. Esto le llamó mucho la atención y a partir de ahí como pensó, como, y si yo comienzo a hacer eso mismo, si comienzo a llevar estos sonidos que siento del río a otros ambientes. Por otro lado, digamos que ella dice que no está documentando, ¿no? Que esto es, como que no separa esas decisiones personales de las estéticas, sino que todo fluye como en una misma intención. Y acá hay, digamos, un caso que le pasó haciendo el mapa sonoro del río Danubio, que tenía un lugar que se llama Bukovar, donde, pues, por la guerra de los Balcanes había acontecido, pues, masacres, mucha violencia. Y ella, de alguna manera, encontró con la fuerza del río y con el volumen y la ecualización como en la manera de expresar esa violencia. Y, pues, también, en este horario lo que les estaba contando, otro reto grande de Aneia Lockwood es la parte, ¿no?, porque estamos hablando de naturaleza, de sonido, de arte, entonces, ¿cómo tratar esos problemas ecológicos, no? Y ella siempre dice que ese es el gran reto porque a veces se cae como en un modo didáctico, ¿no? Y ella quiere evitar eso. Entonces, como ya esa parte política dice que a veces es, a veces lo consigue a través del sonido, pero a veces no. Entonces, ese es como un reto. Ahora vamos a escuchar un extracto para tener una idea de lo que estamos hablando. Esto es una obra que dura 15 minutos, pero vamos a escuchar solo 5 minutos. Entonces, acá, acá los invito a que ustedes mismos, cada uno en su computador, vayan modulando el sonido, si se escucha muy bajo, muy alto, y para que tengan una idea dura 5 minutos. Entonces, aquí vamos al comienzo, los elementos se demoran en aparecer, entonces, tengan un poco de paciencia, que no vamos a tener mucha definición sonora al comienzo, sino que todo va a ir emergiendo. Igual es un extracto. Entonces, ¿qué pasó? Ahora sí. ¿Qué pasó? Gracias. Jaime, no estamos escuchando el sonido. ¿No? No. Ah, es que como tuve que volver a... Ok. Entonces, vamos a... Vamos a volver a compartir. Y esta vez sí voy a abrir el sonido. A un momento voy a poner otra vez presentación. ¿Ya están viendo la pantalla otra vez? No, todavía no. ¿Ahora sí? Sí, ya está la pantalla. Vamos a ver si ahora sí funciona. No. 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 ¡Gracias! 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 que no existía, y Renofog y Becharsog. Nosotros hemos estado en el espacio y manteniendo. Nosotros hemos estado en el lugar, para que no llegue a la Duna, sino que no llegue. Nosotros hemos estado en el lugar, pero hemos estado en el lugar, pero hemos estado en el lugar, para que no lleguemos a la zona, cuando lleguemos a la zona, No, 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 no. 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 importancia a nivel mundial porque son unos altos con un desnivel de 72 metros y el río se divide como en bajo, medio y alto, bajo es acá bajo es donde desemboca y alto es acá en Curitiba acá otro mapa, está muy cerca acá donde dice Piracuara es donde nace acaba bordeando, bordeando llega a Unión de Victoria que es como la mitad después vuelve a subir y acá es en Foz donde se intercepta con el río Paraná entonces nace estos manantiales estas lagunitas son como 15 es un parque administrado por la empresa de acueductos acá del Paraná y acaba llegando al río Paraná estos son los puntos donde he estado grabando algunas tienen testimonios y también he grabado no solo el río Iguazú sino algunos afluentes acá está toda la georreferenciación y así se ve ya el mapa con los puntos aún faltan como en este sector de acá ir a grabar y otros que aún he grabado y que no he creado las obras acá algunas fotos esto es Puerto Amazonas es una ciudad cerca de acá a Curitiba y ahí digamos en ese punto el río suena bastante porque hay unas pequeñas cascadas pero por ejemplo ahí está muy contaminado se siente el olor de Curitiba es muy cerca a Curitiba como una obra ya Samotas digamos que en este punto no hay tanta actividad sonora pero ya no se siente tanto la contaminación esto ya esto fue en 2020 donde hubo una sequía así impresionante como en la mitad del río estas son las usinas de generadores de electricidad que conseguí tener acceso a una fue supremamente interesante grabar las turbinas y pues entender cómo es esto de la generación de energía hidráulica y esto ya es en las cataratas de una parte baja y este es dentro del mismo parque nacional que es inmenso acá grabando con mi orientador entonces vuelvo vuelvo a las metodologías que digamos esta es una metodología informal que es más como yo lo llamaría como calle como salir a salir de la academia salir de la el confort de la universidad a el río realmente y entonces ver en qué puntos y ahí hay muchas digamos que muchas variables que deciden que que entra en el proceso de decisión de qué qué grabar qué no dónde por qué entonces es como con amigos con conocidos con contactos pero también un gran un gran aliado fueron todas estas organizaciones por ejemplo la fundación SOS Mata Atlántica que que me dio datos de del grupo de voluntarios acá en Curitiba que se dedica a cuidarle el río y ahí llega una persona que es este Diego Saldaña que me dio un testimonio que es alguien muy conectado que recicla y vive enfrente de una afluente que es el río Atuba y ya tiene toda una solución sostenible de de limpiar el aceite con una barrera quitar el plástico y hace un museo y y divulga entonces o por ejemplo con con el ministerio de con la Secretaría de Educación llegué a a Florencio que es un indígena estudiante acá en Curitiba que que habla de de cómo su su comunidad fue afectada por las usinas o o Karine que es que es una colega eh colega de mi esposa que que vive enfrente del río en la ciudad de Victoria o de algo que tiene en un parque en fin todo esto fue como regando la voz o el acceso a la usina fue a través de Copeland la compañía de energía eh y el ministerio del medio ambiente me dio permiso pues me dio acceso a los parques ¿no? a los parques el parque nacional del río Iguazú y y para eso fue un proceso muy burocrático como que está diseñado es para biólogos entonces me tocó llenar como no sé taxones y especies de aves que se esperaba recolectar ¿no? en fin y ya estas dos instituciones internacionales el NINE es una conferencia que pasa hace 20 años y y ellos crearon un programa de mentores donde donde me ayudaron a hacer la página web con el mapa y fue una ayuda supremamente importante y también el instituto de Deep Listening que me dio una beca parcial para hacer el curso de de estas herramientas para escuchar más profundamente que son más basadas en la meditación en acalmar la mente en el Tai Chi en los sueños entonces también coincidió o ha coincidido que estas organizaciones internacionales están como abriéndose un poco más a las periferias y a integrar dentro de sus conocimientos a personas de de países así emergentes y eso también un saque provecho profesores en fin entonces yo creo que esto es lo más importante para abordar un proyecto de estos realmente es involucrar la mayor cantidad de organizaciones y de personas posible porque solo es muy difícil un río y pues ya viendo las fotos pues es a lo largo del río es un paisaje muy muy desolador o sea es soya agrotóxicos solo es en el parque donde realmente se siente como como ese ambiente y y vamos a justamente escuchar una obra que dura tres minutos en este lugar que nos digamos que acá ustedes están viendo el cursor no bueno hay unos puntos o si ah si están estos tres puntos en la mitad esto es digamos una parte del parque que no es las cataratas se llama Capanema que que digamos ahí ahí es donde el lugar donde donde la la calidad de agua del río es la mejor entonces gracias al parque gracias a que hay árboles y hay una reserva solo del lado brasilero porque el lado argentino que es hacia abajo y si digamos que que no está cuidado pero solo el hecho de que haya un parque ya el río se limpia entonces en estos tres puntos es donde sucedió esta grabación que no vamos a escuchar que es acá en esta isla acá a la izquierda es una isla que se llama la isla del sol entonces bueno ya sabemos que se escucha esta dura tres minutos y cuarenta y cuatro segundos vamos a escuchar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esa punta de regeneración, ¿no? Es el concepto de regeneración que están como reforestando y están capacitando y están involucrando un componente cultural. Pero pues ahí también hay una gran contradicción información porque, por ejemplo, por ejemplo, esta ONG Mata Atlántica que tanto me ha ayudado, la financiaba Coca-Cola o Heineken, entonces, que son los que más contaminan, ¿no? Y he encontrado ya acá esto de armas de combates de Viveiros de Castro. Por ejemplo, estas dos frases de Milton Santos y ideas que explican muy bien, ¿no? Realmente y que ayudan a entender ya en campo el panorama, ¿no? Y Viveiros de Castro fue que uno de los profesores de la banca, un argentino, me dijo, ¿no? Usted estando en Brasil tiene que comenzar a investigar Viveiros de Castro y realmente sí. Esta idea del perspectivismo amerindio, ¿no? Que para pensamiento indígena, todo puede ser humano. Y ahí el título de la charla, ¿no? Bueno, el título, sino lo coloque en la charla de dar voz, ¿no? A un río. Y, por otro lado, digamos que sí ha sido todo un reto estar en Brasil en épocas de Bolsonaro. Acá dicen, de hecho, el domingo tenemos elecciones, pero acá dicen que casi que desde 2010, fue el último, fue el último, fueron las últimas elecciones normales. Entonces, casi que ya Brasil lleva 12 años sin democracia. Pero, por estar acá en 2022, ha sido inmensamente grato todas estas celebraciones de la Semana de Arte Moderno, 100 años de la Semana de Arte Moderna, que fue en Sao Paulo. Y fue toda esta unión de artistas plásticos, literatura, música, con una integración de las culturas populares, de lo indígena, de lo negro. Y eso ha sido, digamos, maravilloso descubrirlo y también incorporarlo, no solo porque es una vanguardia, sino porque sí crea como una epistemología propia, una identidad muy interesante. Y, bueno, este manifiesto antropófago que es un ritual de respeto y no es canibalismo porque tiene unas reglas, pero digamos que Osvaldo Andrade crea este manifiesto y influencia a grandes artistas, todos unos movimientos de dejar de lado, pues, como lo europeo y lo religioso, el catequismo y ya un pensar brasilero. Y este afiche es del colegio de Joaquín, mi hijo, porque justamente mañana se va a tener un encuentro literario para hablar del tema. Y, bueno, estupido o no estupido, que es de Shakespeare, de estupido o no estupido, es como volver esa idea indígena. Y ya para terminar, digamos, haciendo toda la parte del marco teórico, definitivamente el término soundscape, paisaje sonoro, pero está muy, digamos que no es suficiente, está obsoleto para hacer este tipo de investigaciones por muchas razones, ¿no? Primero porque estamos en América del Sur y Schaffer, creador del término, digamos que hizo sus prácticas en Canadá y se difundieron en Estados Unidos y Europa. Entonces es un tema muy propio que acá algunas cosas aplican y otras no, pero pues ahí hay varios problemas. Y es que, por ejemplo, en las escuelas de música, cuando se va a hablar de sonido, ese es el principal referente. Y bueno, ya tenemos a estos tres grandes, otros gigantes, Stephen Felde y Tim Ingold, que son antropólogos, que claro, para ellos el tema de paisaje sonoro resulta completamente problemático, porque es que los orígenes del paisaje sonoro de Schaffer son, vienen de la escuela de McLuhan, de todas estas, de las comunicaciones electrónicas, donde están entendiendo los medios. Y claro, para un biólogo, para un antropólogo, no se le da esa jerarquía y ese maniqueísmo de que entonces para contrarrestar esa hegemonía histórica de lo visual, entonces vamos a darle fuerza y atribuciones al sonido maravillosas, sino que acá se ve todos los sentidos, tienen como el mismo peso, ¿no?, o el olfato. Y también lo que descubrió Felde de 25 años de su trabajo es que el soundscape, bueno, el soundscape que viene, el landscape, que es el horizonte, por ejemplo, una comunidad de Nueva Guinea, pues nada, ya usan el sonido, es como escuchar el barro, porque siempre es lluvioso para escuchar los pájaros, es muy tupido, no hay ese horizonte. Y después Tim Ingold, 2007, tiene este ensayo que se los recomiendo muchísimo, es muy fácil de conseguir en PDF, son dos páginas de Agents Soundscape, donde argumenta que, claro, o sea, hay muchas limitaciones al colocar sonido al lado del landscape. Y se pierde el contacto, en fin. Y por otro lado está Dylan Robinson, que, bueno, ya vamos a acabar, que este libro también muy recomendado, digamos que empieza justamente hablando de Shaffer, que fue el que creó soundscape, criticando a los Inuit, siendo que tenían muy poca educación auditiva. Entonces, no, en fin, realmente todas las debates de paisajes sonoros ahora están muy volcados a apartarse de ellos. Y pues no hablar de todo lo que es el conocimiento que se crea de metodologías y estos temas nuevos interesantes que desafortunadamente son difíciles de accesar porque son estas publicaciones Bloomsbury y Routledge que son muy costosas y, bueno, ya no es como que lleguen tan rápido y tan económicamente acá. Y ya con esto acabamos. Se abre un espacio para las preguntas. Este es un mural del río donde, acá en Curitiba, en el centro, muy cerca de la gobernación de Paraná, donde tengo pensado hacer una instalación sonora de 60 metros a su lejos. Muy bonito. Y eso es, eso es todo. Muy bien, gracias, Jaime. Muy interesante tu charla. Propone bastantes espacios para preguntas, para ideas, relaciones, intereses. Entonces, vamos a pasar a ese espacio en este momento. Le pedimos a los asistentes que por favor anoten sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas y las transcribiremos al conferencista. Doy paso a Raúl Niño, el director del Departamento de Estética, quien va a hacer la moderación de este evento. Adelante, Raúl. Gracias, Ileana. Hola, Jaime. Gracias por tu intervención. Tengo acá unas preguntas. La primera de ellas es, ¿cuáles considera que son los mayores aportes por la escucha del río frente a su visualidad? Raúl, por favor, puedes repetir la pregunta que justo se cortó cuando estabas hablando. Por favor. ¿Cuáles considera que son los mayores aportes que tiene la escucha del río frente a su visualidad? Ok. Principales aportes de la escucha. Pues, digamos, en mi caso es entender toda una serie de problemáticas. Eso, digamos, que por un lado y después ya lo interesante es que siendo investigadores o doctorados se comprueban con estas teorías que traje y con los testimonios de las personas, que eso también, digamos, involucra una escucha para crear una realidad bien crítica y bien complicada y, por último, el mismo sonido en los lugares donde todavía hay bastante diversidad, que cada vez son más pocos y están cada vez más, digamos, en amenaza y, pues, entendiendo que es un lugar que se ha transformado y se va a seguir transformando, pues, digamos que la esperanza de que se puede entender, investigar y apreciar, ¿no? Sí, esta de pronto va conectada con esa última parte y es que transformaciones del sonido grabado le interesa hacer, ya para su investigación doctoral, a través de la tecnología computacional. Buena pregunta. Pues, por mí, yo seguiría en E.A. Lockwood y no haría muchas transformaciones, pero estoy en un programa de música, ¿no? Donde es difícil, ha sido difícil entender este proyecto. Y si se me exige algo, algo y, y, pues, ya, ya como siguiendo ese mismo espíritu, ¿no? crítico, entonces, he hecho una serie de obras electroacústicas usando herramientas de software libre, usando código abierto, usando como, de alguna manera, tecnologías, tecnologías, digamos que no tan sofisticadas para, de pronto, pensar después en replicar y en compartir y abrir, abrir esto a, a más personas, pensando como en la accesibilidad y todo eso. Eh, y una de esas obras, eh, fue expuesta en el museo, museo, eh, Reina Sofía en 2020, como parte de una, digamos, de una corredoría de audiósfera. Entonces, eh, si, las posibilidades son inmensas, pero, pero también, vuelvo a Nealocut, eh, que habla que la, la intención es esa de traer el río a las personas, y, y no, y, y tratar de intervenir, y alterar lo menos posible, ¿no? Hay otra pregunta acá, ¿cuáles son los patrones biológicos que tiene identificados en los sonidos y su posible simulación tecnológica? Guau, qué pregunta. Eh, bueno, voy a hablar de algo que, que me sucedió hace poco, y no necesariamente fue en el río Iguazú, pero, fue, fue estando, digamos, de vacaciones que, eh, decidí no llevar equipos, ¿no? de grabación, y fue en un lugar en, en Bahía, es la chapada diamantina, eh, entonces ahí, ahí lo que descubrí, un lugar así como equivalente, bueno, no he estado, pero como caño cristales, o, con, con ríos, con montañas, eh, con selva, eh, y lo que descubrí así, de, digamos, al, al no tener el equipo, y al alejarme como de esa responsabilidad, eh, si, si conseguí conectarme con, con, por ejemplo, y comprobar que, en mi escucha, digamos, que se ha entrenado, ha mejorado, o, eh, es, es, es bien, se, se ha guisado, entonces, en algún momento, caminando, a lo lejos, escuchaba como, como, que será esto, que será esto, un murmullo, y, me iba acercando, una cascada, no, o, por ejemplo, no necesariamente sonoro, en, en unos pozos, eh, digamos, que había mucho silencio, pero la luz, digamos, sumergiéndome con una careta, la, la luz estaba muy activa, eh, entonces, sí, eh, digamos, que no, no lograría como nombrar el fenómeno biológico, X o Y, pero sí, como, como unos efectos que, que causa, estar en estos ambientes, y con, con una escucha atenta, muy, digamos, que, que son, que tienen potencial para, creador, muy importante. Sí, de acuerdo a eso, las relaciones que tiene el sonido y la imagen, pues, son increíbles, ¿no? Y especialmente la luz. Esta otra pregunta, si los paisajes sonoros que tú has explorado, ¿tienen registros o espectros, eh, visuales, a nivel matemático, a nivel computacional? Digamos que pueden llegar a tenerlos, eh, y las herramientas hoy en día, están, digamos que muy orientadas a esa línea, ¿no? Yo, yo no lo he explorado, eh, la, la banca de cualificación me pidió, cómo tener una posición respecto a eso, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, hay un compositor que es Bernie Krauss, que, toda la vida grabando sonidos, y últimamente se alió con un estudio de Londres audiovisual, así bien, robusto, y entonces sus exhibiciones son en la, no sé, la Fundación Cartier en París, con la imagen, pared completa, el espectrograma, y el sonido, y ya es una cosa, llamemos bien, visualmente, o sea, bien poderosa, eh, y claro, siendo dialéctico y plural, eso, eso está muy bien, eh, pero hay, hay otras posiciones más, de aislar la parte visual, para, eh, conseguir que el sentido, eh, auditivo se agudice más, eh, y eso es como, de alguna manera, por decir, como la escuela que, que yo me he venido formando, ¿no? más, más, como, como solo sonido, pero, no, no descartaría, eh, y tengo, tengo la, certeza de que si se incluyen, elementos visuales también, sería supremamente rico, interesante. Sí, eh, hay un, un artista chino, Rayan, que hace que todas sus obras musicales, se vuelvan algorítmicas, los sonidos se vuelven algorítmicos, eh, no sé si hayas tenido oportunidad de, de verlo, yo tengo algún antecedente que te lo puedo enviar por correo, por favor, sí, que de pronto, eh, sobre todo la visualización de algoritmos, que después se vuelven geometrías, que no necesariamente son geometrías euclidianas, sino otro tipo de geometrías. Maravilloso. Pues, Jaime, muchas, muchas gracias por tu intervención, y a los asistentes por habernos acompañado en esta sesión del seminario. Muchas gracias. Sí, igualmente, Jaime, muchas gracias, fue una intervención bastante interesante, continuaremos con este tema de paisajes sonoros más adelante, les estaremos enviando a todos los asistentes en la próxima sesión del seminario permanente, y les invitamos a consultar e inscribirse en esta maestría de paisajes artificiales, que se encuentra en este momento abierta y que va a tener su periodo de clases a partir del mes de enero. Muchas gracias de nuevo a todos los asistentes por participar en este seminario, al profesor Jaime Rojas, al profesor Raoninho Bernal, al profesor Jaime Hernández, y a Nathalie Doncel, quien estuvo a cargo de la producción. Muy buena tarde. Gracias. 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 Gracias.